está todo mal los libros la historia los museos está todo mal en los museos a nivel mundial la presencia femenina no supera el 15% y en argentina el patrimonio de obras de artistas mujeres no supera el 5% y esto es una mierda hola cómo están mi nombre es esteban emilio y tengo una pregunta si hablamos de arte o de artistas argentinas me podrían nombrar cinco artistas mujeres argentinas que no sean marta minujín a quién conoces estoy esperando que me respondas bueno la mayoría de las personas no conocen otras artistas entonces hoy arrancó esta serie de vídeos que va a ser infinita contándote acerca de grandes artistas argentinas que deberías conocer porque son increíbles y antes de empezar a aclarar que no están en un orden cronológico ni nada por el estilo sino que es un orden como a mí me pinte así que el director manda la intro bueno bueno empezamos entonces con la primera leonor fin y de honor fin y fue una pintora surrealista nacida en buenos aires muy adelantada a su tiempo una rebelde que rechazaba la tradición las convenciones sociales los cánones siempre defendiendo y luchando por sus ideales por la libertad y se negó durante toda su vida a ser categorizada encasillada etiquetada especialmente en los cánones de género hoy quizás es algo desconocida yo realmente no la conocía hasta que empecé a investigar y meterme en el tema pero tuvo mucho éxito y fue muy reconocida en la primera mitad del siglo 20 prácticamente toda su obra la desarrolló en parís ella huye a parís con su madre porque luego de la separación de los padres de leonor fin y el padre amenazó con que la iba a secuestrar entonces su madre y ella se dirigen a parís y todo el tiempo su madre la disfrazaba de hombre al honor para que su padre no pudiera reconocerla de ahí quizás viene en alguno de sus temas no como la utilización de máscaras de estas máscaras para ocultarse en sus pinturas se destacan escenas eróticas sexuales escenas tabú llenos de quimeras llenos de esfinges siempre colocando a las mujeres en una posición dominante si es un claro ejemplo de la representación de sus ideas como en estas obras siempre mostrando a la mujer como un sujeto activo y no un sujeto pasivo como se la mostraba la mujer en ese entonces ella estuvo en contacto con muchísimos artistas del momento artistas muy reconocidos de la bohemia francesa artistas surrealistas inclusive con algunos expuso de forma colectiva pero cuando la invitaron a formar parte de este grupo de artistas surrealistas ella rechazó la invitación primero rechazar estar encasillada o formar parte de un grupo segundo rechazaba la idea que tenía andré bretón de mujer musa andré bretón si no lo conocen es este tipo fue uno de los representantes del movimiento surrealista quien hizo el manifiesto y leonor fini lo consideraba un homofóbico un machista y un misógina ella siempre trabajó de forma independiente autodidacta y como dije rechazaba las normas sociales y producir obra bajo parámetros o reglas impuestas por un grupo además tocaba temas que eran tabú en esa época que eran criticados que eran rechazados como el sadomasoquismo o el lesbianismo o sea ella fue fuertemente criticada y rechazada y señalada como lesbiana más allá de que estuvo con mujeres era una persona de mentalidad abierta de amor libre estaba en contra de la monogamia del amor heterosexual un dato extra es que tiene muchísimas pinturas de gatos esto es porque era una verdadera fanática de gatos y llegó a tener hasta 30 otro dato extra y curioso es que leonor fini fue la que diseñó el perfume shokin que después bueno la segunda artista de la que voy a hablar es natacha voljakovski y es una artista visual activista más que nada trabaja con performance y es una locura los trabajos que hace son increíbles básicamente en la tacha lo que hace es buscar que las personas y que los espectadores reflexionen acerca de los cuerpos la identidad los géneros hasta inclusive ha intervenido quirúrgicamente su propio cuerpo ya hecho registros audiovisuales pensando esta intervención como una obra y claramente como una forma de activismo político para las cuestiones de género obras con mensajes muy claros como por ejemplo esta que se llama algo de mí vuelve a mí fue una persona para reflexionar sobre la identidad mediante la sangre todo lo que tiene que ver con los estigmas sociales todo lo que es la sangre sucia la sangre enferma la sangre lesbiana sangre travesti en la obra ella se extrajo sangre mostró previamente sus análisis que estaba todo en perfectas condiciones se extrajo sangre con un enfermero y lo que hizo fue rellenar una copa de esta sangre ella bebió la mitad y dejó la otra mitad para alguien del público y hubo un voluntario que bebió la otra mitad de esa copa de la sangre ella dijo quien tomó de mi sangre y quien comió parte de mi cuero cabelludo se convirtió en una obra viva al igual que yo esto del cuero cabelludo lo menciono porque ella en otra performance se sometió una cirugía de estética se sacó parte del tejido del cuero cabelludo y pelo condimento esto y comió parte de su cuerpo y también ofreció al público quien quería comer y también hubo un voluntario que lo hizo sus trabajos son provocadores extremistas crudos todo el tiempo desafiando los límites corporales habla de temas que son ignorados y a la posibilidad del espectador de poder reflexionar a través del arte y también da la posibilidad de visibilizar temas actuales y muy urgentes también con respecto a los abortos clandestinos tiene una obra muy interesante que se llama el peso de lo invisible y lo que hizo fue representar la cantidad de sangre que pierden las mujeres haciéndose un aborto clandestino en argentina y la última performance que me gustaría mostrarle y mencionar es una que habla de temas sociales que se llama reflexión diaria en donde ella se come unos pedazos unos trozos de periódico o sea no se los come sino que los mastica y los tiene en su boca en donde son todas publicaciones referidas a minorías sociales ella se come estas noticias y a medida que va pasando el tiempo uno va notando que sus manos su boca se van teniendo de esa tinta del periódico y realmente en el espectador uno que la ve yo que la vi en vídeo genera una sensación medio extraña pero bueno realmente es lo que esta artista está buscando generar una conciencia generar un debate comunicar este tipo de sensaciones al espectador y bueno y por último voy a hablar de mari oren sans que es una artista que nació en mar del plata me gusta mucho su obra porque también busca obtener una conciencia social pero está más a través del pensamiento y de la materia como metodología es muy diferente artista que vimos anteriormente que sus performance son muchos más fuertes mucho más de choque de impacto oren sans lo que hace en cambio es trabajar más con la filosofía más conceptualmente con las palabras mari oren sans es una de las pioneras es conocida como una de las pioneras del arte conceptual en argentina ha experimentado con muchísimos materiales desde cartón papel acrílico objetos recuperados también con fotografía y vídeo y además con mármol de carrara que es como su sello personal con el cual se hizo más conocida ella se define a sí misma como artista nómada por todos los viajes de ida y de vuelta que hacía desde argentina hacia europa esto le sirvió como refugio claramente durante la dictadura militar en argentina algunos conocerán esta obra si son de buenos aires o si han visitado el parque de la memoria es una obra que se llama pensar es un hecho revolucionario y es un monumento dedicado a todas las víctimas que han sufrido el terrorismo de estado en argentina y bueno hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí es un tema increíble y si les gustó muchísimo ponerme like y suscribirte al canal que eso me ayuda una gocha así que nada los invito a todos a seguirme en esta serie de vídeos y conocer muchísimas más artistas argentinas que la rompen toda hasta luego y